La madrugada de este martes se presentó una emergencia en el barrio Kennedy cuando una vivienda colapsó, afectando a otras viviendas cercanas, al parecer producto de las fuertes lluvias y el rebose de un manjol que saturó el terreno provocando el derrumbe del mismo. A las 4 de la mañana se cayó el primer pedazo del muro allá, entonces yo claro, yo me dio susto y lo que primero hice es salirme para allá porque yo pensé que toda esta casa se caía y ya después me puse y organizé todas mis cositas porque yo me organizé mi ropita y me la llevé pero la cama la tengo allá. Cuando salí fue para el patio y no fue más, yo no voy a ponerme a lo que pasó, pasó pero yo mi vida primero y ahí sí, lo demás llega. Tenemos una dificultad tremenda porque un manjol se colapsó, llegó a esta vivienda y la derrumbó y la verdad que no sabemos en dónde vamos a dormir esta noche. Bomberos Voluntarios atendió la emergencia y autoridades de la Subsecretaría de Gestión de Riesgos y Desastres hacen presencia en el lugar. Supimos de esta afectación porque el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancarmeja hizo la primera atención hacia las 4 y media de la mañana y nos informa de la afectación que había en esta vivienda. La vivienda pues se dice que es una construcción hace poco pero analizando bien las vigas y las columnas no tenían el amarre suficiente ni las fuerzas y el arrastre del agua de la lluvia que hubo en la madrugada pues colapsó la vivienda y se fue al piso. Las recomendaciones que siempre hacemos es que no hagan rellenos con materiales no convencionales o que no rellenen la vivienda o hagan sus muros fuertes de contención para que la vivienda soporte el peso que va a tener sobre todo si es en laderas, si es en montañas porque por esta temporada de lluvia que estamos pasando y que según el IDEAM va hasta mediados de diciembre van a ser aguaceros fuertes y van a seguir debilitando y van a seguir socavando y saturando el terreno de mucha agua y por eso es que se presentan los deslizamientos. En total fueron tres las viviendas afectadas y solo se registraron daños materiales. Habitantes del sector manifiestan no sentirse seguros ya que la vivienda que colapsó amenaza a conseguirse derrumbando representando un peligro para quienes manifiestan no tener a dónde ir.